Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra, como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán, como te amaba yo. Gracias.